Daremos la palabra al maestro Eduardo Torres Saleta. Buenos días, maestros, padres de familia y niños. Le dije al maestro Oscar ahorita tener la oportunidad de hablarles porque si es preciso felicitarlos y reconocer el trabajo de los maestros, de los padres de familia y beneficios de esta niñez. El día de mañana nos van a hacer el cambio de la oportunidad. Y cuando venía ahorita en el carro con el amigo Oscar, recordaba aquel insiple maestro que por ahí en aquellos planes de estudio veíamos a Rafael Ramírez. Sí, evidente su legado, que decía este insiple maestro, que el docente es tan formador de su comunidad. Y así debe ser tan formador de su comunidad, decía este insiple docente. Y ahorita constato, porque al maestro Juan Ramón y a un servidor, en algún momento hemos coincidido en un aula, porque aquí veo muchas caras conocidas, tanto de la Universidad de Guanajuato de Cruzana, como de la emblemática normal, Luis Hidalgo Monroy, que sigue formando a grandes maestros. Y ahorita que estábamos aquí, el maestro Juan Ramón observando, pues nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, ver al maestro Oscar regresado de esta escuela normal, pues aplicar y rescatar esa tradición, esa costumbre, esa identidad que nos da, como es esta pieza que nos ha utilizado, y cómo involucrada la comunidad que tiene esa historia en ese baile, pues que nos viene a dar identidad como mexicanos que somos, y que se deben seguir comprendiendo esas tradiciones. Porque déjenme decirlo, yo reconozco a la directora, a nuestra norma, y a todo el personal, que este evento está a la altura de cualquier ciudad, muy bien organizado, muy bien planificado, y que ahorita, los fotos que venimos, ahora sí a, 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 a ver, que yo reconozco a representar, pero me viene de mucha satisfacción, y me paro para agarrar este micrófono, y felicitarlos, y reconocer su trabajo. Y a los padres, amigos, también los que sigan, apoyando a sus maestros, porque es bastante satisfactorio ver este tipo de eventos, que se queden, pues ahora sí con el apoyo de todos. Un trabajo colaborativo, un trabajo que siempre lleva a alcanzar las metas de los que nos promocionamos. Y todo el beneficio de la niñez que está al día de hoy aquí, que es parte de varias comunidades, que el día de mañana van a ser alguien en la vida, y que son estas personas que están aquí, los niños, que el día de mañana van a regresar como profesionales, para seguir transformando esta comunidad. Un fuerte aplauso para los maestros, para los padres, para los padres. El libro artesanal Veracruzano tiene como objetivo el fortalecer la lectura y la escritura, así como el desarrollo de habilidades artísticas. En primer lugar, tenemos al niño David Efraín Escobar Martínez, del sexto grado de la localidad La Pimienta, quien nos presentará su libro artesanal. Recibámoslo con fuertes aplausos. Muy buenos días, maestros y público general. Mi nombre es David Efraín Escobar Martínez, y vengo representando a la Escuela 16 de diciembre. De la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Y hoy vengo a traerles este libro artesanal, que lleva su nombre, La Gatina del Diamante. Trata de una gallina que encuentra un diamante en el pastelero. Una gallina caminaba perdida por el fuego. Al llegar a un colorero, encontró una gema preciosa y delicta. Si un juguero se hubiera encontrado en este culto, habría dado esplendor a contigo. En cambio, yo no puedo remediar su triste suerte. Morales, de nada sirven las cosas para quien no las sabe aprovechar. Gracias.